JV Therapeutic Massage, regalale a tu cuerpo liberación de tensión. Ofrecemos servicios profesionales de masaje terapéutico, deportivo, de relajación, de liberación de estrés y tensional. Masajes Trigger Point, masajes suecos y corporales. Nuestro personal está calificado en tratamientos corporales y graduados de bachillerato. En ciencias del ejercicio, para ofrecer el mejor masaje que podrás obtener. O visítanos en Bayamón de lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m. Sábados de 9 a.m. a 10 p.m. Para citas llama al 787-300-7125. JV Therapeutic Massage.